Samira es la primera maestra certificada en el Sistema de El Salvador, además es coreógrafa y bailarina. Es la fundadora de la primera escuela calificada en El Salvador en el Club Árabe Salvadoreño. La directora y maestra de la compañía internacional Samira's Fairly Dancers. Samira y su compañía de danza han representado a El Salvador en varios países del mundo. Suiza, Italia, México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. La frase célebre de Samira es, lo que tengo dentro de mí, lo que expreso y lo que pienso, se lo doy a Dios y a mi público. Antes de presentarla, quisiera rogarles que tengan la debida comprensión y consideración con Samira, ya que ella tiene cierto tipo de lesión en uno de sus pies, esperemos que nos pueda dar el 100%. Por lo mismo yo creo que me merece el doble de aplausos. Le damos una bendita un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!